Yo soy el buen pastor Yo conozco a mis obreros Y yo me conocen a mí Yo las conozco a ellas así como a mi padre Y yo me conocen a mí Yo las conozco a ellas así como a mi padre Yo soy el buen pastor Yo mi vida vi por ella Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquello cruel da cruz Puedo volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquello cruel da cruz También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Lo hago todo por amor También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Lo hago todo por amor Soy el buen pastor Yo mi vida vi por ellas Para volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquello cruel da cruz Para volverlas a tomar Y darles vida eterna En aquello cruel da cruz También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Lo hago todo por amor También tengo otras ovejas También tengo otras ovejas Y a ellas también Debo traer Escuchar a mi voz Porque yo las quiero mucho Y todo lo que hice Y todo lo que hago Lo hago todo por amor Yo no lo hago todo por amor Y todo lo que hice 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 Medellín